Continuamos con el participante número 23, en el rubro solista vocal por sede La Matanza, Buenos Aires, llega a este escenario Emanuel Ayala. Primero realizará la samba Confesión de Gabriel Cantos y luego la samba Viejo Guitarrero de Javier Caminos. Reitero, señores y señores del jurado, participante número 23, en el rubro solista vocal por sede La Matanza, Buenos Aires, Emanuel Ayala. También cuando beso tus suaves mejillas y escucho tu voz angélica, estando yo contigo. Siento, siento que te tengo y no tengo nada porque me domina tu mirada. Amada eres, eres tú mi amiga y también mi amada Me ha traicionado el corazón Esclavo tuyo soy, prisionero de tu amor Tú te has convertido en mi pesadilla Y en mi hermoso sueño por las noches No tengo palabras para confesarte Lo que tú me haces sentir mujer Rendido a tus encantos Muero, muero, muero porque siento que te estoy perdiendo y me quema el alma, el corazón Muero porque siento que te estoy perdiendo y no te confieso mi amor Ya lo intenté mil veces, sabes Pero en el momento que me toca hablarte Me quedo tildado al mirarte y me quedé ciego solo Al contemplarte palpitando a mí, mi corazón Esclavo tuyo soy, prisionero de tu amor Tú te has convertido en mi pesadilla Y en mi hermoso sueño por las noches Y siento que muero y que resucito al confesarte a ti, mi amor Mi amor, mi amor Viejo guitarrero Aeromerero Estás muriendo Con la soledad de un pobre vino No te marches todavía, terminame de contar Eso que te cuesta recordar Anda regalando algún retazo de su voz Por una botella más Si tiene la guitarra amanecida Tiene atravesado un toro viejo Tiene el alma en una copla Que le cuesta acompañar Putas y las sabias tocar Anda regalando algún retazo de su voz Por una tristeza más Y nos va dejando en un rincón Sueños, soledad y una canción amarillenta No te manches todavía Términame de contar Eso que te cuesta recordar Anda regalando algún retazo de su voz Por una botella más Como un escudero de legendas Dentro de un pocillo en los desvelos Entregado a la memoria Siempre vuelve a convidar De una salta en tiempos De su andar Llega Desandando encuentros Coca y humildad Como una necesidad Cerca de la noche Su destino Sobre el pecho Empuña la madera En el alma Los amigos Y en las sienes La canción Tiene melodías De un adiós Llega con los grillos De la samba Al corazón Con un grito A media voz Y nos va dejando En un rincón Sueño Soledad Y una canción Amarillenta No te manches todavía Términame de contar Eso que te cuesta recordar Anda regalando algún retazo De su voz Por una botella más Viejo guitarrero Estás muriendo Lo escuchamos Al participante Número 23 Emanuel Ayala Participa en el rubro Solista vocal Por sede La Matanza Buenos Aires Gracias 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 Gracias.